Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Se me hizo tarde hoy día, pero bueno, chas, acá vengo. Acá venimos a hacer unos rituales hoy día al canal. Al canal este que todo lo sabe, que todo ayuda, que es bueno para todo, bueno para la salud, bueno para la familia, bueno para el amor, para la pasión, para los negocios, para la plata. Hoy día vamos a hacer un ritual para la plata, vamos a hacer un ritual de la plata y este ritual se llama el beso del ajo. Si no lo has escuchado, si no lo has oído, si nunca lo has visto, hoy día lo vamos a practicar acá porque es muy lindo, a mí me encanta el beso del ajo porque es que te ayuda un montón a tener plata, a conseguir plata, a que te llegue lo que te deben, también a que te devuelvan lo que es tuyo, también a que te llegue lo que te corresponde, lo que es para vos, lo que está divinamente guiado. Así es que bueno, vamos a hacer este ritual del beso del ajo que es muy viejo, es, qué sé yo, no sé cuántos años tendrá esto, no tengo idea, tiene muchísimos años, muchos lo conocen. Bueno, a mí me lo contó un brujo, yo se los voy a contar a ustedes porque ya siempre les digo que no me voy a llevar nada a ninguna parte, así que bueno, va a quedar todo acá grabado. Cuando lo necesiten, se acuerdan del beso del ajo, por favor, acuérdense del beso del ajo que es sumamente milagroso. Vamos a trabajar primero que nada, bueno, el beso del ajo data de muchos años, muchos siglos, muchos siglos atrás, ¿sí? Decían que había que pelar un ajo, ¿bien? O sea, sacarle un poco de piel al ajo, así como lo estamos haciendo nosotros acá. Para sacarle lo que podamos al ajo, es como desnudarlo, ¿ah? Lo estamos desnudando prácticamente, bueno, es como sacarle la ropita, un poco, no toda, un poco. Le vamos a sacar un poco a esta mitad del ajo. Bueno, ¿qué les quería decir? Bueno, que estamos haciendo un montón de rituales, un montón de videos, mientras que voy pelando los ajo, porque ya saben que esto lleva un tiempito, este, que quiero agradecerles porque se han sumado un montón de personas a nuestro canal, también eso es bueno. Bueno, hay que ver siempre lo bueno, siempre les digo, veamos lo bueno, aunque haya habido algo malo en el camino, hay que ver la parte buena. Bueno, ahí medio desnudamos una parte, ahora vamos a desnudar esta otra mitad, que no tiene nada que ver con esta mitad, ¿saben? Son dos ajos diferentes, pero no importa, por eso se llama el beso, el beso del ajo, me encanta el beso del ajo, bueno. Bueno, vamos a pegar esta otra mitad, que es de otro ajo, no es del, no es del ajo, no es un ajo entero que yo le he partido la mitad, son dos mitades diferentes, ¿sí? Así que ustedes van a buscar dos cabezas de ajo y esas dos cabezas, bueno, van a ocupar la mitad de cada, de cada, de cada cabeza, ¿sí? La mitad de cada cabezula, vamos a ocupar para hacer este ritual, es hermoso, ya van a ver qué lindo, que a mí me gusta, me encantan hacer estas cosas, porque encima que después de hacer estas cosas, te vaya mejor, te vaya bien, se te acomoden muchas cosas, eso es, es magia, me están haciendo magia, ¿sí? Están haciendo magia, ¿cómo se hace la magia? Y haciéndola, poniéndose las pilas todos los días, practicando, practicando, porque donde uno también hace o estudia muchas cosas, pero si nunca lo lleva a la práctica, no aprende, ¿eh? Ahí es donde se ven los pingos en la cancha, decían los viejos antes, los pingos se ven en la cancha, o sea, los buenos caballos se ven, se ven en la, en las corridas, ¿ah? No, no sin hacer nada o diciendo yo soy, yo hago, yo dije, yo, a mí me salió esto sin tener ni una prueba. Bueno, acá tenemos las dos mitades de ajo, acuérdense que esto es de una cabeza y este es de otro que compré, compré dos cabezas de ajo en realidad, ocupe media de cada una. Vamos a hacer esto para que vuelva a mí lo que es mío, lo que me corresponde, ¿bien? Bueno, en el medio vamos a escribir en un papelito, en un papelito chico, de estos de papel manteca, vamos a escribir en latín, Crux Christi Reducat, Crux Christi Reducat, y el número, el código sagrado, 55515, 55515, Crux Christi Reducat, ¿bien? Que devuelva, que vuelva a mí lo que es mío, que vuelva a mí lo que me corresponde, ¿bien? Ya lo escribieron, ya lo anotaron mis amorcitos, a ver, saben que me tienen que esperar con el lapicito y papelito, tú de la vuelta me tienen que esperar con la pipa, ¿sí? Porque siempre hay algo para escribir acá, siempre hay algo para anotar. Yo creo que si hacía muchos años que ustedes no escribían, conmigo se han puesto a escribir bastante, ¿ah? Los tengo a todos al jaque ahí, escriban esto, anoten esto, otro, pongan esta frase, saquen la frase, pongan esto, otro. Bueno, algo les tiene que funcionar. Bueno, ponemos Crux Christi Reducat, ¿bien? Que es una frase, es una frase del, en latín de la Biblia, ¿sí? O sea, esto es, esto es, esto es muy antiguo. Y el código sagrado, 55515, ya hemos hecho varios rituales con este código, ¿bien? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, dos perfumes necesitamos, porque de un lado del ajo, a una de las mitades del ajo, le vamos a poner un perfume, ¿bien? Al otro, a la otra mitad, le vamos a poner otro perfume, este es un perfume de garrapata, ¿sí? Si quieren, pueden poner cualquier otro perfume, también pueden poner uno de hombre y uno de mujer, te queda un perfume riquísimo en las manos. Bueno, vamos a poner el papelito nuestro al medio, así, vamos a poner al medio un billete, así, ¿bien? Dobladito. Y vamos a poner la otra mitad del ajo, ahí va. ¿Ven? Así va a quedar. Perfecto. Así, así debe quedar. Vamos a buscar un pedazo, ahora se va a abrir un poquito, vamos a buscar un pedazo de papel de aluminio, un pedacito generoso, porque esto lo vamos a tener varios días. No de un día para el otro, lo vamos a tener varios días, ¿sí? Por eso se llama el beso del ajo, porque se hace así, ¿eh? O sea, vamos a poner en medio la oración. La oración esta, crux Christi Reducat, para el beso del ajo, significa, yo te conjuro, yo te conjuro a que me devuelvas lo que es mío. Yo te conjuro a que llegue a mí lo que es mío, lo que me corresponde, lo que me pertenece, porque soy hijo, hija del universo completo. Así que todo lo que me corresponda, me lo tienen que mandar acá. Hacemos este ritual con el billete al medio, un billete de cualquier, de cualquier valor, o sea, no importa el que tengan a mano, ¿bien? Esto lo vamos a dejar aquí adentro y lo vamos a envolver, ¿bien? Lo envolvemos así para un lado, para que no se nos, eh, miren, ¿ven? Lo envolvemos así para que no se suelte, ahí está. Y aquí lo vamos a apretar, este papelito lo vamos a apretar acá, así, para que no se suelte, ¿bien? Y van a seguir repitiendo Crux Christi Reducat, Crux Christi Reducat, para el beso del ajo que vuelva a mí lo que es mío, aquí y ahora, aquí y ahora. Acuérdense que la palabra ahora tiene mucha, mucha, mucha fuerza, ¿sí? Así es que no se olviden de decir aquí y ahora. Es muy importante que digan aquí y ahora, aquí y ahora, Crux Christi Reducat, el beso del ajo que vuelva a mí lo que es mío. Y repetimos el código sagrado, 55515. Te conjuro a que me devuelvas lo que es mío, te conjuro a que me llegue lo que me corresponde, lo que me pertenece, lo que es mío. Y esto les voy a decir una cosa también para qué sirve, porque no solamente sirve para la parte económica. También sirve si te han sacado el novio o la novia o si te han sacado la pareja o si te han sacado algo que sea de tu pertenencia. Esto va a hacer que a vos te llegue lo que te sacaron, ¿sí? Lo que te quitaron va a llegar. Va a llegar como carro viejo, ¿ah? Te aviso. Porque si es por una persona que se haya ido de al lado tuyo o que te la hayan quitado o algo, por ejemplo, un amigo o una amiga te quitó tu novio o tu novia. Bueno, van a volver en poco tiempo, va a volver esa persona en poco tiempo, pero te vas a dar cuenta cómo le va a cambiar la cara, cómo le va a cambiar el semblante. Va a parecer la cara y la piel como si fuera un cartón. No vas a reconocer a la persona y vos vas a decir yo de esta persona estaba enamorado o enamorada y ahora en qué se ha convertido. Bueno, esto es lo que hace también el beso del ajo. También lo pueden hacer para personas. Yo lo hice ahora para plata. Obviamente que me encanta la plata y quiero que todos tengan muchísima plata. Pero también, también sirve este conjuro del beso del ajo para que te devuelvan a una persona, una persona que estaba tuyo, al lado tuyo y estaban felices y contentos. Y de la noche a la mañana, plim, se desapareció. Eso lo escucho mucho de acá, acá en el consultorio, cuando me hacen las consultas, cuando hacemos las videollamadas, yo eso lo escucho muchísimo, ¿sí? Me dicen, no sé qué pasó, estábamos lo más bien y de la noche a la mañana se desapareció, de la noche a la mañana le dio la locura y se fue y se mandó a cambiar y no supimos más nada. Bueno, esas son brujerías, así nomás. Esas son brujerías, son hechicerías, son cosas que por ahí la gente hace o usa o fue el momento, ¿me entienden? Con el beso del ajo pueden hacer que una persona vuelva también, ¿sí? Así es que en vez de ponerle el billete, pueden poner también el nombre de la persona y también pueden poner el nombre de la persona y el billete. O sea, pueden poner las dos cosas también, ¿sí? Diciendo y repitiendo el conjuro, ¿bien? El beso del ajo que vuelva a mí lo que es mío, te conjuro a que me devuelvas lo que es mío, te conjuro a que me devuelvas y que me llegue lo que es mío, lo que me pertenece, lo que me corresponde, lo que me robaste, lo que me sacaste, lo que me quitaste. Todo eso lo quiero aquí y ahora, aquí y ahora, acuérdense. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado. El beso del ajo es fantástico. ¿Cuánto tiempo? Ah, van a empezar. ¿Cuánto tiempo lo dejamos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo guardamos? Lo van a dejar en un lugar, porque ya está cerradito, ¿saben? O sea, esto no va a alargar olorcito a nada, no va a alargar olor a nada. Lo pueden dejar en un lugar en sus habitaciones o en un lugar también, por ejemplo, lo que es un comedor, un living, una cocina, en cualquier lugar lo pueden poner. No es necesario que esté a la vista, lo pueden poner adentro de una taza, adentro de un pocillo, adentro de una ollita, adentro de un frasco, adentro de algo, si quieren. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tener? Todo el tiempo que sea necesario, dos meses, tres meses, lo pueden tener, porque el ajo va a estar ahí trabajando para ustedes, porque está conjurado. No es un ajo común, después no se lo vayan a comer. Si lo dejan menos tiempo, no se lo coman, no lo usen. Ay, Dios mío. No lo ocupen para la comida, o sea, esto se tira. El ajo, cuando uno lo saca del conjuro, cuando lo desarma, esto para sacar la plata o lo que tiene adentro, o para chusmear, que es lo que escribieron, porque se olvidaron que fue lo que escribieron. No se lo vayan, no se lo vayan a comer. O sea, si está bueno todavía, no es necesario que se lo coman, que lo usen para la comida, no. Lo tiran, lo tiran y hacen uno nuevo, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este ritual. Me encanta, es muy lindo, es sumamente viejo. Háganlo, háganlo antes de que no lo encuentren en el canal, ¿sí? Bueno, les mando muchos besos. Espero que estén sumamente y recontra, que esté bien. Gracias, gracias, gracias por todo y por tanto y nos estamos viendo como corresponde, ya saben, en el próximo video, ¿sí? Bueno, pero no se pierdan, no se pierdan porque acá está toda la información de todo lo que necesitas y de todo lo que necesitas vos, tu familia, tu negocio, tu pareja y todo está acá en este canal. Así es que si no te has suscrito, suscríbete en el canal, sé parte de nuestro equipo porque ya somos un montón. Somos muchos, todavía nos falta mucho más, pero bueno, somos muchos. Gracias a Dios que somos muchos. Y los espero en el próximo video como corresponde. Así es que, bueno, no los molesto más, no los jodo más. Gracias, 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 mis amores. Nos vemos en el próximo video. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau. Chau.